A mí me encanta el gobierno de España, sí, sí, me encanta, pero de todas, todas. A ver, resulta que ahora nos están diciendo de momento que tienen que hacer las administraciones públicas, pero esto es lo que va a ir al final medidas para el consumo privado. Nos dicen que ahora, con la ola de calor que tenemos encima, que el aire acondicionado no puede estar por debajo de los 25 grados y que la calefacción en invierno no debe estar por encima de los 19 grados, porque, claro, así ahorramos y así no tenemos que depender, entre otras cosas, del gas ruso. Dicen que, bueno, eso todo es exactamente tal y como se está poniendo el precio de la energía, pues que es una importante medida para ahorrarnos unos eurillos al final de mes en la factura. Y miren, me parece muy bien, pero claro, tiene mucha gracia que nos lo venga a decir este gobierno, que es el más mastodóntico y más elefantiásico de toda la Unión Europea. Ahora, 22 ministerios, ni uno más, ni uno menos. El señor Sánchez tirando todo el día falcon para arriba, falcon para abajo. Y estos son los que nos vienen a decir que es que tenemos que ahorrar. Los que nos cogen y los truquillos, truquillos caseros para ahorrar. Hombre, yo veo algo más que truquillos caseros para ahorrar. El truquillo está muy sencillo. Pero ahorren ustedes en ministerios, recorten, reduzcanlos a la mitad y, por supuesto, quítense ustedes cientos y cientos y cientos de asesores que son unos auténticos inútiles. Ineptos para trabajar, pero unas seguidas para cobrar, para poner la mano a fin de mes. Y además, ojo, a un precio bastante competitivo, bastante competitivo para el bolsillo de esos asesores, para el bolsillo de los españoles, que es desde donde salen esos sueldos, imagínense ustedes el trasquilón que nos hacen, y lo pueden ustedes comprobar, vía impositiva. Así que, muy bien, nosotros podemos ahorrar en energía, pero empiecen ustedes por ahorrar en ministerios, ahorrar a bienes oficiales y, sobre todo, ahorrar multitud de asesores y de altos cargos que son ineptos, 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 a más de poder. Y esto, claro, quiero seguir gastando, ¿eh? Por eso no se corta.